Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes a toda mi gente que me está mirando les saluda su amigo el aventurero 87 y les vamos a mostrar un poquito de los arbolitos que hay acá en la calle, vamos a conducir un poco y ustedes van a ir viendo ahí el video suscríbanse a mi canal para que puedan seguir, para que podamos seguir subiendo videos así que grabemos por acá compañero, miren que bonitos arcos hay por acá hay uno por allá, por allá y vamos a avanzar porque si no nos va a avanzar el día este lugar se llama La Machacona si ustedes no conocen por acá, este lugar está ubicado acá por El Chalpetén, Guatemala miren que belleza de arcos los que estamos viendo por acá y siempre acá andamos haciendo videos para que ustedes puedan disfrutarlos con su familia aquí en su canal del aventurero, así que ya saben que pueden suscribirse, ahorita vamos pasando por acá, aquí hay una finca por acá, miren aquí hay una bonita finca donde la gente vive tranquila, hay coquitos, hay hasta un lago por ahí, vamos a atendernos ahí para que grabe el lago miren que bonito lago hay por ahí está chulo esto, Guatemala tiene lugares super mega hiper bellos sostenerlo por ahí campeón ya saben que pueden suscribirse a nuestro canal acá en Youtube y pueden seguirnos también en las demás redes sociales así que les saludo a su amigo El Aventurero y vamos a seguir manejando por acá para que ustedes puedan disfrutar de la naturaleza, la maravillosa naturaleza que Dios creó estos arbolitos van en forma de arco, hay cerros de aquel lado un poco de hoyos también hay aquí en la calle ahorita vamos a llegar a un rito bien chilero para que ustedes lo puedan mirar estamos ya un poquito cerca, tal vez como a un kilómetro de distancia ya casi vamos llegando al río chilerísimo si usted quiere conocer más lugares de Guatemala aquí se puede suscribir a nuestro canal de El Aventurero aquí andamos nosotros trabajando duro y grabando videitos para que ustedes puedan disfrutar ya salimos por acá donde hay sol aquí andamos con el amigo JR Chapin la copia, la imitación, pero no es el verdadero JR mejor miro mi camino porque si no nos podemos meter en un hoyo y podemos golpear el carrito espero que toda mi gente que está escuchando y está mirando este video se la estén pasando de lo mejor aquí tenemos unos cerros bien bonitos, miren de este lado aquí es pura naturaleza, pura vida, pura montaña vamos llegando